¿Qué pasó gente? Aldeanos estamos aquí de regreso, nos fuimos un poco por las fiestas sembrinas, fiestas que ya pasaron y ahora Esteban 2022, cuidado que se viene un año muy potente, Qatar, la premier de todo, de todo, y de todo el ambiente deportivo acá en Aldea Deportivo. ¿Cómo andas Esteban? ¿Cómo te la pasaste? Yo todo bien, ya sabes, peleando por los terrenos familiares, por los terrenos de la abuela, todo muy chido este diciembre, enero 2022, andamos intentando subir contenido todos los días ahí en Aldea y en todos lados, así que que se la pasen muy chido hermanos. Episodio uno de una nueva era, ¿no? Básicamente. Sí, episodio uno de una nueva era, y bueno, lamentablemente Emilio ya no podrá estar con nosotros dentro de este proyecto, pero no hay bronca, ¿no? Acá seguimos para hablar de ambiente deportivo y por supuesto hoy tenemos uno de los temas más candentes, calientitos, con los cuales queremos arrancar. Por supuesto, también mencionar en Instagram, cuidado Esteban, porque llegamos a los diez mil, les dijimos a todos los que nos están escuchando, aldeanos, llegamos a los diez mil en Instagram, y bueno, una meta magnífica a seguir creciendo, ¿no? Diez mil seguidores, güey, ya llevamos dos años de Aldea Deportiva, yo ya empecé este proyecto hace bastante tiempo, y le seguimos dando, subiendo notas, aunque a veces no sabes ni de qué hablar, porque el fútbol mexicano está de la chingada, pero el internacional tiene sus cositas ahí también, entonces, todo está emocionante. ¿No? Los mexicanos, ahí siempre se puede encontrar algo, y si no, se puede generar polémica de todo. Solo hay que soltar las notas amarillistas, ¿no? Así es, así es, las notitas ahí calientitas, pero bueno, al final de cuentas sacas, sacamos muy buen contenido en todas nuestras redes sociales, vayan a seguirnos, por supuesto, y el día de hoy les mencionaba, vamos a tener un tema agradable, ¿no? Un tema con el cual se van a sentir bien, si vienes estresado, si vienes acá, que tu jefe te regañó un putero, o algo, o algo por el estilo, el día de hoy hablaremos de los madrazos en el ambiente deportivo. Cuidado. Sí, dime, Esteban. No, cuidado, que tu jefe te regañó. Esa palabra, esa palabra en Facebook nos bloquean, Diego, pero está bien, está bien. Sí, 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 cuidado con las malintenciones de las palabras, pero hablaremos, sí, de los madrazos. Pues, madrazos que a veces algunos sí resienten en el ambiente deportivo y algunos otros no tanto, pero arráncate con uno, Esteban, ¿alguno que tengas en mente? No, mira, primero meternos más en el contexto de los madrazos, hay que entender que todos los deportes son de contacto, o hasta el automovilismo tiene contacto, hay choquecito con la llanta y te termina calentando. Yo creo que quien diga que no se ha calentado en un partido de fútbol, de básquet, de béisbol, de fútbol americano, no mames, o está mintiendo, o neta es hijo de Dios, pero pues de seguro, santo, santo nadie es, santo nadie es. Pero si te puedo decir uno que se me viene a la mente ahorita que estamos platicando, porque yo tengo bastantes, en mi vida me han pasado bastantes, pero de futbolistas recuerdo, sobre todo porque vi la serie de Maradona hace poquito, Maradona contra Goicochea cuando jugaban el Barcelona. Además, ahí tiene un contexto, no sé si lo sepas, Diego, pero Goicochea lo lesionó en una semifinal o en un partido de liga, le rompió el tobillo a Maradona o algo así. ¡A la madre! Ajá, le rompió el tobillo y luego se encontraron en una final de Copa del Rey, que ganó el Athletic de Bilbao, de hecho, pero ahí Maradona se calentó, no sé si se puede ver aquí, pero le soltó un patadón, güey, y ahí creo que es la vez que más ojete he visto el Barcelona, güey, porque nunca he visto que se calienten a tal nivel de golpearse, he visto los empujones, lo normal, pero Maradona ahí aplicó la Argentina, ¿no, boludo? O sea, sí soltó madrazos por doquier. Sí, sí, güey, y antes yo creo que estaba más permitido, ¿eh? Yo creo que estaba más establecido de que te calientas y sueltas el madrazo. No sé si estaba permitido, pero era más normal. No, 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 lo digo, lo digo porque ahora yo creo que sí sueltas, güey, y al final de cuentas sí te terminan dando una cifra de dinero. Ajá, o sí te pueden multar. O sea, no te afecta. O sea, tú como futbolista dices, no, pues, o sea, 20 mil varos, pues no me afecta, güey, pero en ese entonces, pues sí era un poco más permitido, se puede decir. Era más enleble, ¿no? Y no pasaba, no pasaba tan a mayores, ¿sabes? Sí, güey, pero también una vez hubo una pelea entre la selección mexicana contra el Atlético de Madrid. ¿Te sabías, César? No, eso no, güey. Güey, este, jugó, jugó Luis García, no sé cómo llegaron al amistoso, de hecho, está en el video del doctor García, está en un canal del doctor García, aquí le hacemos promoción, que se venga a entrevistar con nosotros, está en su canal, y él cuenta la historia de que una vez la selección mexicana enfrentó al Atlético de Madrid, nuestros abuelos recordarán, porque nosotros ni nacíamos, pero no sé por qué carajo se calentaron y se soltaron madrazos, güey, hasta hay un video en donde Jorge Campos le está, Jorge Campos está chaparrito, güey, pero le estaba soltando madracitos así al defensa del Atlético de Madrid. Es que en todo te calientas, güey, te digo, es un deporte de contacto. No sé si a ti, jugando fútbol, te ha llegado a pasar algo así de... Sí, no, mira, una vez, sí me acuerdo, en el llanero, en el llanero, jugando ahí en este... en Xochimilco, ahí en donde está el pute de once. Me acuerdo que estábamos jugando contra un equipo, creo que eran las semifinales, güey, las semifinales de ese torneito, en el llanero. Y, bueno, me metieron así en la segunda mitad, en la segunda parte, ya sabes, acá encarando, ¿no? Enclarando, quitando rivales y todo, calentando al rival. Y, y bueno, al final de cuentas, el otro equipo traía más, más señores, ¿no? Más, más, este, más chaborrucos. Sí, güey, más chaborrucos. Entonces, llegó el momento que se hartaron un poco y de repente me comete una falta y les dije, no trae nada. O sea, me paré, no trae nada, pinche, así muertos. Y este, y me acuerdo que un don me dijo, ni has hecho nada, pinche chamaco, pendejo, así me dijo, literalmente. Y, y en ese momento, sí, güey, y en ese momento, este, dije, ah, ok, perfecto. Pero llegó otro de sus compañeros y me empezó a, a como insultar a picar, güey, a picar, picar. La normal, la normal. La normal, picar. Y de repente ya me agarro el balón por la banda de la izquierda, engancho y me llega un pinche, un señor así bien torote. Te mando a volar. Y me llega a barrer con todo, me quito de la jugada, me paro y se me pone enfrente. Y me dijo, pa' que veas, pinche chamaco, no traes nada. Otra vez me, me dijo el, el señor, güey. Y en ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Porque, digo, no, pues sí, güey. Porque, pues sí, no, imagínate, el señor ese estaba grande, güey, o sea, y además estaba mamado. Ah, estaba mamado, güey. Estaba mamado, güey, eso, flaquito, pues no, no la, no la armas, güey, o sea. Ajá, ajá. Entonces, me barre y se arma, güey, o sea, me levanto en corto y le digo, ahorita vas a ver. Y se lo te dice, ¿qué dijiste, chamaco? O no sé qué me dijo, algo así. Ajá, ajá. Ya mi jefe, güey, todos los, este, los de mi equipo se acercaron, se armó ahí como, no, no putazos así, pero sí se armó como el, el, el palabreo, o sea, el típico palabreo de que te estás metiendo, ahorita te vamos a linchar, no sé, güey, pero eso es como que lo más cercano a putazos dentro del del fútbol, güey. Güey, es que lo peor es que todos piensan que el fútbol es un deporte divertido, que sí lo es, pero. Y sí lo es. Pero todos piensan que siempre es felicidad. No, a veces hay que a lectura y pasa a mayores, güey. Yo, la neta, tengo bastantes, porque yo también tengo que admitirlo, no tengo un carácter que digas bonito o que se deje mucho. A mí me hacen una y ya empiezo, yo me he peleado en, por el fútbol en la, las únicas veces que me he peleado en la escuela, güey, era por el fútbol. Ajá. Y me cagaba, pero también jugaba mucho en retas por mi colonia. Sí. Y jugaba contra señores. Yo creo que lo peor es jugar con gente mayor que tú y dirán, pues, ¿qué tiene? Ah, sí, güey, sí. Yo también pensaría, ¿qué tiene, güey? Pero se calientan bastante. Y a mí me pasó algo parecido a lo tuyo, güey. Yo estaba con un cabrón que se llamaba Homero, hasta me acuerdo de su nombre, así que ojalá lo veas, hijo de tú. Nadie sabe más. Pero se llamaba Homero, vamos a imaginar que es Homero Simpson. Ajá. Y de repente, nosotros siempre que iba con mis compañeros de la colonia, mis amigos, la neta, a veces ganábamos, pero hubo un momento como que siempre empezamos a perder, pero también perdíamos la reta que era un gol. Ajá. Porque nos hacíamos petejos, güey. O sea, jugábamos, ya sabes, FIFA Street. FIFA Street en realidad real, eso hacíamos, güey. Sí, claro. Y siempre la terminaba cagando uno por tratar de burlarse a seis. Sí. Sí. De defensa. Pero un día, como que dijimos, güey, serios, serios, porque siempre y cuando queríamos ganar, nos gritamos, serio, serio, serio. Sí, sí. Y ese día sí pusimos serios, güey, y ganamos todos. Y le estábamos dando vuelta, 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 y un cabrón, que era el Homero Simpson, me empezó a reclamar, me dijo, tú ni te mueves, güey. Yo de, sí, sí, Simón. No, a ver, sal más. Y yo de, pues, estoy saliendo, güey, nada más que soy portero, o sea, ¿qué chingadas quieres que haga, güey? No, güey, ¿qué, qué, qué tiene? Y entonces me puse delantero y lo saqué yo dos veces con dos goles, güey. Ajá. Y entonces en una, el cabrón me manda a volar, acá. Así como tú. Sí. Pero yo estoy corriendo, voy a bajarla de pecho, así bien, mamón, no soy un jugador que digas crack, pero le iba a bajar de pecho porque iba solito, y el güey me revienta, y se imaginarán a mí volando, güey, me sentí Superman, pero sin saber cómo caer. Sí, sí. Y me raspo todo, cabrón. Y uno de su equipo grita, uy, ahora sí lo lastimó, ¿eh? Y yo me levanto como si nada, y le digo, ¿qué, no puedes? Típico, calentando el asulto. Sí. Me dice, ¿qué, ni te hice nada? Y le digo, güey, pues no me hiciste nada, pero tu compañero lo dice. Y hasta su compañero le insultó, le dijo, ese güey es un pendejo. El punto es que me vuelve a pegar, güey, y yo otra vez me río, y nada más me levanto y le digo, ahora sí me pegaste, me dijo, cállate. Y le digo, güey, pues es que me estás llegando. Sí. Y nada más el cabrón me dice así como, pues tú llégame igual. Y yo de, a ver, vato, no es que yo sea un pinche güey flaco a Donis o a un palito, no soy un hueso, güey, pero estoy flaco. Y el güey era Homero Simpson combinado con una pinche pelota, o sea, una bolota. Y entonces le dije, nada más le grité, güey, ojo, le dije, pues para que te llegue igual baja, baja, bájale kilitos, porque no te voy a poder mover nunca, papi. Y el güey se me calentó más y ya la siguiente jugada lo único que pasó es que le dije, que voy a llegarle igual. Y como no podía empujarlo, Lidl la horqué, güey, o sea, nos quedamos así y nos tiramos, cabrón. O sea, tú me cagas. O sea, yo lo agarré así como, ya, y nos caímos los dos. Y ahí nos pusimos como, si nos fuéramos a darle madrazos, pero güey, yo tenía 17 años y me iba a madrear con alguien de 40. Hazme el favor. Hazme el favor. No, güey. No, pues sí, güey. No, o sea, sí ha pasado. Era yo contra el piojo. Ajá. O sea, varias experiencias como esta de la del piojo, que sorprende, güey. Te sorprende que obviamente, bueno, ya sabemos. Pero con profesionales, güey. Con profesionales. Mira, hay uno del Tecos, que los que nos están escuchando varios ya sabrán, pero hay uno del Tecos contra, no me acuerdo el otro equipo quién era, si era Atlanta o ni Caxa, pero estaban jugando en un estadio muy chiquito, güey, y de repente sí se armaron, pero se armaron de verdad. O sea, y antes también era, te digo que antes era como más cercano eso de darte un madrazo. Por ejemplo, el el capitán Furia, el Alfredo Tena. Ah, claro. Se ripaba, se ripaba cuando eran los clásicos nacionales bien, cabrón. Antes. Entonces. Claro, claro. No, sí, güey, la neta sí se ripaba muy duro, güey. Se ripaba. No estamos promoviendo la violencia, ¿eh? No, 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 no. Estamos hablando de experiencias en cuanto al, en cuanto al, al deporte, pero te digo, o sea, en sí te digo, mi carácter no es así de, de armar broncas, pero obviamente si alguien te está pique y pique, pues obviamente le tienes que reclamar, güey, o sea, no te vas a dejar, es como si un güey te quiere estar chingando porque no juegas nada, que no haces nada, o en la reta, en la reta que te calientas, pues la neta sí le reclamas, güey, te enojas. No está, no está mal a veces arriesgar la tarjeta amarilla. Ajá. No pasa nada. No pasa nada, pero al final de cuentas, pues sí te enoja, güey, que hagan ese tipo de, de cosas, y sobre todo en la reta, o sea, que es algo tranquilo, güey. Es que lo que estamos diciendo, o sea, entre profesionales todavía lo entiendo porque se están jugando algo, ¿no? Ajá. O sea, se están jugando los tres puntos, a lo mejor estás en una final y te estás calentando porque estás jugando muy mal, ¿sabes? Y te ardes. Sí. Pero ya en una reta, güey, que no estás jugando nada, no es que ni siquiera apostaste el chesco, o sea, nada más es que saliste a jugar, que alguien se caliente o que te lleguen feos, es como vato, no mames, no somos profesionales, güey, o sea, no va a pasar nada aquí. Exacto. Sí, o sea. Sí, güey, o sea, y al final de cuentas el perjudicado vas a ser tú porque el que, el que a cada rato te está picando, güey, te está picando y ya llega el momento que te enojas, se volteas la cara y le dices, ¿qué pasó? Ahora sí, a ver qué pasa, güey, y ya es ahí cuando se arma. No sé si. Además, no, 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 yo nada más iba a decir, además nunca hay un malo, güey, o sea, cuando escuchas hablar, hace cuenta, si tú y yo nos picamos en un partido de fútbol, cuando alguien me pregunte, güey, ¿qué pasó? Yo, no, es que ese cabrón está de mamón, está burlándose de mí, y si alguien te pregunta a ti, vas a decir, no, es que no ves cómo me está llegando, o sea, siempre los dos van a tener un pretexto. Ah, sí, sí. Por eso le estoy chingando, ah, exacto. Sí, 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 y no solamente el México, ¿eh? O sea, si ha pasado en otros países. No, 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 güey, Argentina. El argentino bastante. ¡Bueludo! Ahí se pelea la afición. Sí, güey, sí está muy loco, la pasión está muy, muy loca, y también me acuerdo de, de, de Portugal, en el Real Madrid, cuando estaba Pepe, cuando estaba Pepe, este, este portugués, este, defensa central del Real Madrid. La patada que dio Messi, güey. Sí, me acuerdo que al Messi lo traía loco, o sea, lo agarraba, güey, en el piso le pisaba la mano. Ah, ¿te acuerdas de esa escena? Ah, sí, 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 sí. Lo pisa y todavía hace así. Ajá, dice, no, no fui, ajá. Yo le voy al Real Madrid, o sea, no tengo pedo, Pepe, golpealo todo lo que quiera. Sí. Pero sí se me hizo muy hardcore porque lo pisa y todavía hace así como, ¿yo? Yo no fui, ajá. Sí, se quedó como, ay, güey, no mames. Sí, estaba, estaba muy, este, muy, este, justo lo que hacía y también ese, ese mismo Pepe sí ha, sí ha generado polémica, güey, con todo lo que ha hecho porque creo, creo, güey, que es el, el más, el jugador con más rojas en la historia del fútbol. El segundo. El segundo, ¿verdad? ¿Quién es el primero? Sergio Ramos. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Por eso, por eso decía que no es un güey peleonero, no es un güey que te arme el, o sea, es un güey que mete la pata, más no es tan peleonero. No sé, güey, no sé, yo creo que sí armaba broncas en su momento. Ajá. También hay una con Messi, creo que fue en el mismo clásico, güey, que se barre y también se lo lleva con todo, que yo te digo, amo a Sergio Ramos y a mí se me hace el mejor defensa de la historia, güey, así de cabrón. Sí. El mejor defensa de la historia. Ah, Sergio Ramos para ti. Sí, y ahorita van a empezar a decir, ay, Beckenbauer, pues yo, de hecho, subí un video en mi Instagram de que para mí Sergio Ramos es el mejor defensa de la historia. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Salíndonos un poco como de la pelea. Sí, claro, claro. ¿Por qué Sergio Ramos? Pues mira, tiene buen gancho. Ah, caray, ah, caray. No, güey, no. Así siendo sincero, se me hace una persona con mucho liderazgo, y eso lo demostró en el Real Madrid y con la selección española. Sí, campeón del mundo. Campeón del mundo y de la Eurocopa, y también fue campeón, ¿cuántas veces con el Real Madrid? ¿Cuatro de Champions League? Cuatro veces. Cuatro veces de Champions League. Y también ganó, creo que tres ligas, cuatro ligas, no estoy seguro, pero es un gran jugador, empezó en el Sevilla, ha sido bastante importante Sergio Ramos, entonces yo, liderazgo, es aguerrido, porque sí pelea cualquier pelota, puedes decir que es un marrano, lo que sea, ¿te acuerdas de la que le hizo a Salah? Sí, ah, sí, en la Champions, en la final. Ajá, güey, no sé si lo hizo a propósito, sí se puede ver como a propósito, pero siento que es un defensa bastante fuerte. Muchos dicen que Van Dijk es muy bueno, yo creo que Sergio Ramos le pasa tres veces por encima a a quien quieras, ¿eh? O sea, a ver. Y a Puyol. Sí, a mí me gustaba, es un buen jugador, es un buen jugador, es cierto, Ramos, pero. El mejor, el mejor. Sí, o sea, defensas centrales en la historia es muy buen jugador. Yo también destacaría a varios, a varias personalidades, güey, en la de central, que que también son históricos. Sí, Beckenbauer. Y le pueden competir como Cannavaro. Cannavaro. Como Maldini y como Puyol. En mi lista estarían ellos tres. Y lo digo por la Guerrido, por lo que, lo que se expresa en un defensa central. Yo puedo decir algo. ¿Mandé? De tu, de, de los que dijiste. O sea, voy a generar polémica, te voy a dar un comentario polémico, güey. Ajá. O sea, este lo voy a subir y vas a ver, se van a arder un chingo de culés conmigo. Sí. Este, para mí. Ajá. Puyol tenía mucho carácter, pero era un tronco. Sí. Era un tronco. Cuidado, eh. No sabía jugar con la pelota, güey. No sabía, te lo prometo. Mira, eh, en técnica, sí le ganaba Sergio Ramos. No mames, Ramos. Eso lo tenemos más que claro. Que es su madre a Puyol, ¿me entiendes? Sí. Eso lo tenemos más que claro. En, en, en barridas y en, en contundencia, para mí, Puyol está más arriba que Sergio Ramos. Aunque Sergio Ramos lo ha hecho muy bien, Puyol en el mundial de dos mil diez. Es importante. Defensa central. Claro. Y Sergio Ramos era. Lateral. Derecho. Sí. Entonces, el central era Piqué y estaba Puyol. ¿Puyol? ¿Puyol qué? No, es cierto. Sí. Puyol cortó balones por arriba. Y estaba chaparrito, ¿eh? Puyol estaba chaparrito que el que el Sergio Ramos. Sí. Cortó balones por por aire y le ganó las espaldas a Messi, a a a a a a a varios jugadores que estaban. Así que. O sea. Para mí, el mejor, lo voy a decir, es eh Cannavaro. Ah, Fabio Cannavaro era muy bueno y también era del Real Madrid. Yo creo que por eso Sergio Ramos aprendió. Sí, yo y Cannavaro era buenísimo, güey. Era buenísimo. O sea. Campeón del mundo, balón de oro, Cannavaro. Es que te digo, voy a generar polémica y me van a empezar a tirar. Ay, que no saben, tú no sabes de fútbol, empecé a ver fútbol ayer. Che, millennial. Ya, mamada, eso es así. Ajá. Pero güey, o sea, yo nada más estoy hablando de mis gustos. Yo vi a Sergio Ramos anotar un gol en el minuto noventa y cuatro en la Champions League, en la final, que lo lloré, como no tiene idea. Contra el Atlético de Madrid, ¿no? Contra el Atlético de Madrid. A mí, Sergio Ramos, nivel, un defensa que ataca, literal, ofensivo. Yo creo que a Sergio Ramos lo podrías meter de delantero centro y haría un chingo de cosas cabronas. Y sí, falló un penal también contra el Bayern Múnich. Ajá. Muchos lo critican por el penal que falló contra el Bayern Múnich, que voló, pero también después de eso se recuperó. Y yo no estoy diciendo que Puyol sea malo, digo que su técnica era un tronco, como en Chivas existía Héctor Reynoso, y Héctor Reynoso lo amo, y también era un tronco con el balón, pero son defensas que no estoy comparando a Héctor Reynoso con Puyol, o sea, el nivel está muy diferente, pero estoy comparando las. Cualidades, está hablando en cualidades, ¿qué es lo que generaba? Ajá, y para mí Puyol es un tronco que le echó un chingo de huevos, y Puyol, si estás viendo esto, te amo, güey, o sea, yo también soy un tronco, no estoy diciendo que yo juegue, yo te ganaría, no, yo soy un idiota comparado contigo, pero o sea, pero Puyol no tenía técnica, tenía muchas ganas, y era un ejemplo también de líder, de lo que es un líder, yo tengo esa escena clara de que le quita el encendedor a Piqué y lo avienta, y era alguien que se barría mucho, y que siempre aventaba el cuerpo. Aguerrido, aguerrido. Era alguien aguerrido, y al mejor siendo aguerrido. Pero Ramos también lo era, o sea, también le echaba ganas. Ajá, pero ahí sí le gana Puyol, pero yo siento que si juntamos así las cosas que ha hecho Sergio Ramos, Sergio Ramos se me hace mejor que quien sea, incluso que pique. Yo destaco, te digo, a Cannavaro, pero por lo que hizo en el Mundial, que lo ganó, lo ganó con Italia, y además de eso, es Balón de Oro. Y además de eso, no sé si haya ganado Champions Cannavaro, la verdad no lo recuerdo, creo que sí, pero al final de cuentas, para mí Cannavaro sí fue un defensa central muy bueno. Hasta Sergio Ramos lo mencionaba en algunas entrevistas, le preguntaban que cuál era su, o a quién, o a qué jugadores eran como sus expectativas para generar en el Real Madrid, y dijo, no, pues yo me voy con el Cannavaro, y con otro central, un español, no me acuerdo cómo se llama. Y al final de cuentas, ahí te das cuenta, güey, que el Cannavaro pues sí se la rifaba. Entonces, en cuanto a defensas centrales, aguerridos, y que dan pelea, y en cuanto a este tema de madrazos, aguerridos, pues yo me quedo con este, con Pepe. A ver, ¿cómo? Aguerridos. En cuanto a madrazos, o sea, saltar madrazos por saltar. Yo de repente dije, Cannavaro, ¿qué? ¿Por qué saltamos a Pepe, güey? Sí, a Pepe, güey. O sea, Pepe yo creo que sí, es un jugador que muy, muy, este, pasionero, y además se le salen las cabras, y le pega a cualquier jugador, o sea. Yo creo que Pepe es violento, sí. Nada más, imagínate, en el entrenamiento de Portugal tienes a una figura como Cristiano Ronaldo, imagínate, Pepe, ¿tú crees que Pepe le pegará a Cristiano Ronaldo en un interescuadras? No, yo creo que lo respeta. Lo respeta, ¿verdad? O no sé, a lo mejor si alguien aquí nos está viendo y se da cuenta o sabe de, no, sí, salió la noticia en 2006 que Pepe le soltó un madrazo, este, pues mándenla, pero yo creo que Pepe sí respetaba a Cristiano por el simple hecho de que juegan en la misma selección, güey, porque si te das cuenta, con Messi le valía madres, o sea, de seguro si Cristiano hubiera jugado en el Barça y se hubiera enfrentado contra Pepe en el Real Madrid, a lo mejor Pepe no le hubiera llegado igual, porque sabe que lo hubieran jodido en Portugal, ¿me entiendes? O sea, imagínate que alguien lesione a algún argentino, ¿quién se te viene a la mente? Un argentino, Acuña, el del Sevilla, creo que juega en el Sevilla, el golpear a Messi, güey, no mames, lo matan en Argentina, o... Bueno, quién sabe, porque los argentinos andan medios, o sea, sí está bien que Messi haya ganado la Copa América. Cuidado con mi público argentino, que yo lo hago. Cuidado con Argentina, porque se me hace que no quieren a Messi, ¿eh? Ay, está dividido, ¿no? O sea, hay mucha gente. Sí, está muy dividido, o sea, no es un pueblo como Maradona, que Maradona es un ídolo, es una patria, o sea, es algo histórico para Argentina, güey. O sea, Messi sí puede ser de los más grandes en Argentina, pero la afición no está tan contenta con él como lo que estabas mencionando. Así que, por ejemplo, si un central como Otamendi, fiesta central argentino que ha jugado en Benfica, Manchester City, le da un... Otamendi también es rudo, ¿eh? Sí, sí, Otamendi sí. Y le da un estropezón ahí a Messi. Pues, obviamente, Messi se enoja, güey, se para y a demostrar de lo que está hecho, güey. Y eso pasó, ahorita que me viene la mente, cuando estaba Rafa Márquez. Cuando estaba Rafa Márquez en el Barcelona, güey, se encabronaron. Que Peplos acomodó, ¿no? Que Peplos dijo, eh, respeta. Sí, se encaró con Messi porque Messi, este, estaba encarando de más, o sea, era muy individualista, no pasaba el balón. Ajá. Y en una de esas, creo que lo trompicó el Rafa Márquez, lo paró y le dijo, este, oye, pasa el balón y no sé qué cosa, y se estaban calentando los ánimos, güey. Y y y este, y ya se empezaron a decirle palabras, pero al final de cuentas y también Rafa Márquez era un un jugador que se veía noble, pero sí te daba el buen rasguñón. Y Rafa Márquez también es alguien y es un gran jugador, él tiene mucha técnica también, a mí me gusta mucho Rafa, pero también es cierto que mi querido Rafita sí tenía un carácter como el mío que no, pero sí es normal, creo que en los en Latinoamérica, no en los mexicanos, en Latinoamérica que tengamos un carácter que nos prende muy rápido, y Rafa Márquez sí se prendía bastante, ya han habido varias situaciones en que lo expulsaron en momentos cruciales y terminaron jodiendo, lo expulsaron contra Argentina, creo, y contra Estados Unidos, y contra Argentina y hasta incluso hubiera, habían atado un gol en los octavos de final, cuando nos eliminó Maxi Rodríguez, con un golazo. Ah, sí, creo que expulsaron a Rafa Márquez también por, porque no se sabía medir a veces, o porque se calentaba precisamente porque andaban haciendo fintas y todo, y le metían dos tarjetas amarillas, tres tarjetas amarillas, cosas así, como el piojo, o sea, el piojo es el mejor ejemplo, el piojo se quedó fuera de un mundial, no sé si te acuerdas, porque creo que le dio una patada a matar a un hondueño, no sé si alguien me pueda. Sí, creo que sí, ¿verdad? Ajá. Pongan la foto, aquí también, esperemos, en la que le rompe su madre, y Mejía Varón, Mejía Varón lo sacó de la convocatoria por eso, hace poco escuché, escuché una entrevista que le dijo, oye, creo que con los tachones, ¿no? Ah, es que Nick, o sea, escuché la entrevista de que Miguel, Miguel Mejía Varón, literal, le había dicho al piojo, oye, es un volante que va a estar ofensivo, te va a estar molestando, pero quiero que lo aguantes, no te pelees con él, no vale la pena, y lo primero que hace es darle un llegue para expulsarlo, o sea, el piojo, yo creo que es una persona que es buen pedo, es graciosa, pero también es de las típicas, como cuando, sabes que tu abuelo es cagado, te puede hacer chistes, pero a lo mejor tú no le puedes hacer un chiste porque si lo haces enojar, te puede partir tu madre. Sí, pero eso que estamos hablando, güey, de lo de, yo creo que serían como más faltas, ¿no? Faltas groseras, faltas obscenas, faltas fuera de lugar, a comparación de madrazos, porque si a madrazos vamos, ahora, déjame. ¿Corona? ¿Te acuerdas de Corona? Ah, sí, Corona también. El cabezazo que le dio, no sé a quién. El cabezazo. A uno de Morelia, güey. Sí, güey. Sí, güey. Ah, y también Ángel Reina, güey, eh. Ah, pero Ángel Reina hasta hay una, ay, no mames, Ángel Reina, me van a odiar, los futbolistas no me van a odiar. Mira, Ángel Reina también estaba bien. Sacó una pistola. Ah, sí, estaba bien loquido, sí, güey. Estaba bien loco el Ángel Reina, güey. Yo lo amaba en Chivas, pero sí. Mira, puedo ser un guarán futbolista, pero, pero pues no, no lo quiso. No lo quiso. Era, bueno, tenía mucho talento, güey. Sí, sí tenía talento, güey. Sí, yo creo que sí podría haber emigrado a Europa, pero al final de cuentas no quiso, eh. No quiso, la verdad es que su carácter, lo mismo que estamos hablando. Le decían el pleititos. Exacto, el pleititos, por todo el pedo que armaba. Ah, pero si vamos a madrazos, vamos a cambiarnos de deporte porque en la UFC ya le está dando en su madre al boxeo, güey, porque en el boxeo, quieras o no, hay peleas buenas, agradables, pero hay otras que, mira, y espectáculo, güey. Y en la UFC sí son madrazos de de veras. No sé qué opinas tú. Es que yo creo que no. La UFC siempre ha sido, bueno, ahorita nos van a criticar los boxeadores, ¿no? Pero yo creo que la UFC siempre ha sido más hardcore que el boxeo. Solo que a lo mejor ahorita se está poniendo más de moda y en México se está poniendo más de moda porque tenemos un campeón mexicano. No me acuerdo cómo se llama, perdónenme. Sí, este... Eh, Moreno. Brian Moreno. Brian Moreno. Brian Moreno. Y como que siempre que ves ganar a un mexicano, le agarras más ganas, güey. Es como ver al checo ganando en la Fórmula 1 o ayudando a Max Verstappen a ganar. Como que le tienes más ganas y eso ha ayudado a que ahorita los mexicanos digamos, ah, la UFC. Y sí está muy hardcore, güey. Pero te enteras más del deporte, güey. Sí, claro. Antes lo veían como un satanismo, güey. O sea, la UFC, todo lo que hacían, las peleas. Ah, caray, 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 amor. Se nos fue. Ahí córtale, mi hija Ciel. No tengan gatos, amigos. Mi hija Ciel, córtale porque ahí se está moviendo la cámara. Cuidado. Morendon Moreno, Morendon Moreno. Sí. Perdónenme, amigos. No tengan gatos que se suben a todas partes. Sí. Mejor, este, cuncuyas. Pero bueno, o cuncuyas o... ¿Cómo se llama la otra rata? Este... Cuyos, güey. Cuyos, güey. Cuyos, güey. No, no. Tlacuache. Ah, tlacuache, sí. Los tlacuaches están más agradables que un gato. Pero bueno, seguimos con el tema. No hay que decir. Busviernos. Este, lo de Brando Moreno, sí, pero la gente antes lo veía como un satanismo, reitero. Porque sí lo veían así como de que, o sea, se peleaban, güey. Que se fracturaban, no sé qué. Que le daba con la pierna. A la gente no le llamaba tanto la atención la UFC. Veía más box. Pero ahora, como bien lo mencionas, Brando Moreno ya tenemos un campeón. ¿Acaso te gusta ver más box? Exacto. Entonces, pues, a los mexicanos ya les interesa aún más la UFC. Pero como te digo, o sea, sí se dan verdaderos madras. Obviamente en el boxeo también se los dan. Pero ya creo que es un tema más de espectáculo y de dinero. Pues sí, a lo mejor. No sé. Es que, ay. Es complicado, pero sí es cierto que en el boxeo se maneja mucho dinero. El problema del boxeo es que yo no soy un fan de ninguna de las dos. Me gustan, pero no conozco así en las disciplinas. Pero sí creo que en el boxeo ya hay muchas veces que están arregladas las cosas. Que si no ganas por un knockout, posiblemente solo gane el que más, el que tenga a favor las apuestas. ¿Me entiendes? Eso sí está un poco jodido. Y en la UFC, es que las dos tienen cosas chidas. Pero sí me acuerdo, por ejemplo, de que Conor McGregor siempre se me ha hecho un soberbio, por ejemplo. Pero es un estilo cagado. McGregor es como Mayweather en el boxeo. Sí, y por eso su pelea estuvo tan interesante. Pero ahí creo que fue donde Mayweather más se cayó y sí ganó. O sea, porque la verdad, en la pelea Mayweather-McGregor... Sí, pero fue un espectáculo. O sea, te digo que... O sea, también no comparo... Por ejemplo, me gustó una pelea, no sé si la hayas visto, la de McGregor y Khabib, que es un boxeador de la UFC. Sí, Khabib se llama. Es con el que le gana y luego... Sí, güey, de los dos mejores. Entonces se dan así de madras, duro, duro, duro. Se termina la pelea y hay un video muy viral donde salta a las rejas, güey, el Khabib. Y se avienta con el equipo del McGregor, porque desde antes de la pelea ya traían broncas. Entonces, se salta, güey, del octágono, o sea, se salta para las gradas. Para madrearse con el equipo. Para madrearse con el equipo de McGregor, güey. Entonces, imagínate, un güey de esos es un arma mortal, güey. O sea, es un arma blanca, güey. O sea, te puede hacer lo que quiera con tu cuerpo. Entonces, salta el güey y aterriza en medio de las personas. Yo me imagino que ya estaba su equipo. Y se empiezan a armar los madrazos, terminando de madrearse en la pelea, güey. O sea, traes la nariz rota y todo. Saltas y te armas de madrazos ahora con los que están abajo. Entonces, imagínate el impacto, güey, de un güey de la UFC dándose madrazos de veras. Y después saltar a pegarle al equipo de los de Mayweather. Y Mayweather, no sé qué, el Mayweather, este, McGregor. Y McGregor se quedó en el octágono, ahí esperando a que su equipo, pues, se moviera de esa zona. Pero como que estaba mareado, porque en esa pelea ganó el Khabib. Entonces, el McGregor, el McGregor empezó a dar putados así a Logway. Y este, y no lo podían parar. Te digo que es un arma mortal, güey. O sea, es un arma blanca. ¿Cómo lo paras? Dándole un balazo. Y ni un balazo, ¿por qué? No sé, no sé si el control de las emociones de cuando te pegas. O sea, obviamente te duele, güey. O sea, te duele. Esos güeyes ya no tienen como el, ¿cómo se llama? Lo poquito del dolor, ¿sabes? O sea, eso ya lo tienen bien loco. No, pues es que a lo mejor, o sea, sobre todo si vas saliendo de una pelea. Pues la adrenalina la tienes a tope. Y pues ya se te olvida que te está doliendo hasta que termina y se te baja la adrenalina. Como en las películas, güey. Que luego parece que al protagonista le dan seis balazos y no le duele nada. Pero ya cuando se le baja la adrenalina están muriendo. Sí, pero te digo que no tienen como ese, eso de dolor. Porque, por ejemplo, en otra pelea a McGregor, cuando se dieron de madrazos con otro güey. No sé si lo has visto, creo que sí, güey. Se fractura a McGregor la tibia y peroné. No, cuando se fractura el solito. Sí, se fractura. Ah, sí. Y te quiere parar, güey. Y en ese momento, pues sí te quedas como diciendo, ¿qué pido? ¿Por qué te paras, güey? Y quiere seguir peleando hasta que ya se cae. Y ya le dicen, oye, tienes tu pierna fracturada. Pero él no lo sabía hasta que le avisaron. O sea, por eso te digo que esos güeyes ya no tienen como dolor. Sí, tiene un nombre, pero no me acuerdo cómo se llama, pero sí, 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 sí. O sea, sí, 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 ya no tienen tanto dolor. Porque de tanto putazo, pues ya no sientes, güey. O sea, ya no sientes. Te acostumbras, güey. Sí, te acostumbras. Imagínate acostumbrarte a dolor, güey. Qué joder, güey. Sí, güey. Sale, güey. Tienes que estar muy, muy, muy loco. Pero te digo que sí, yo creo que la UFC ya le está dando un giro reversible, sí, al boxeo, güey. O sea, te prometo, yo no conozco al 100 ninguna de las dos disciplinas, entonces no podría hablar, pero sí sé que las dos te das madrazos y en las dos se mueve mucho dinero y en las dos pueden haber decisiones polémicas, pero pues hay cosas chidas. También me acuerdo de una pelea, por ejemplo, en la UFC, Caín Velázquez contra Brock Lesnar. Ajá. Que ahí Brock Lesnar de por sí había... ¿Sabes qué peleas son las que me gustan al más? Ajá. Cuando son como que... Cuando hay como ese picante de que hablan mal de tu país, de que le tiran caca a tu país, de que hablan mal de México y de repente ganan. Y ahí es cuando muchos van a empezar, pero no está ganando México, está ganando el boxeo. Sí, está bien, pero aún así sientes bonito, güey. Cuando ves que un vato estaba hablando mal de, ah, sí, los mexicanos solo comen tacos y de repente le parte su madre un boxeador mexicano. O en esa ocasión creo que Brock Lesnar... No, no me acuerdo que había dicho Brock Lesnar, pero había también dicho como cosillas ahí de México, y Caín Velázquez le dio en su madre, además en el primer round estuvo estupendísimo, güey. Sí, güey, y es que esos güeyes te dijeron que estaban un poco más locos, o sea, locos en qué sentido. Locos en que... Claro, güey, no te vas a meter en fe. Sí, no, no, sí, sí, güey, o sea, locos en que en el primer... Son tres, toda la gente que no sabe tanto de la UFC, son tres rounds, y en esos tres rounds tienes que rifar, o sea, tienes que rifar con llaves, con muchas variantes, y una de esas es tu loquera. O sea, quien esté más loco, empatadas, en todo, es el que resulta ganador. Obviamente hay de todos, hay de todo tipo, pero al final de cuentas, esa UFC está llamando más la atención alrededor del mundo porque sí se dan de verdad, y eso a la gente le gusta, que sí se den de verdad golpes, o sea, golpes duros y certeros. O sea, tú estás diciendo que en el box no se dan de verdad. O sea, sí se dan, sí se dan, sí se dan duro, güey. Se dan duro, güey. Canelo, a ver, Canelo. O sea, yo te quiero mucho, yo no coincido con las luchas de Diego. Sí se dan duro, güey, pero son muy pocas peleas, o sea, son las, ajá, las peleas que protagonizan son muy pocas que sí se dan de a de veras, o sea, que no arman espectáculo durante los doce rounds. Ah. Y en la UFC. Ya te entendí. Todos los, ajá, todos los, este, las peleas se dan con todo, güey, ¿sabes? Es que yo sí la verdad, te digo, desconozco, no quisiera decir que van a hacer más espectáculo, pero. Sí, yo también, yo tampoco les sé así como un chingo, porque, porque ahorita así él, nuestro productor, nos acaba de decir que no es Brian Moreno, es Brandon Moreno. Sí, 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 ya lo habíamos corregido, sí, justo. Ah, bueno, sí, de Brandon Moreno, porque, pues, así, ah, este güey está comentando que no sé mal. Y no sabe ni madres. No, sí, hay que aclarar, no sabemos de UFC ni de UFC. Mira, no somos expertos. No, yo la verdad soy un ignorante, yo sí soy un ignorante, yo nada, yo soy el mamoncísimo, el poser, que nada más empieza a ver el boxeo cuando sé que va a batallar un mexicano, güey, cuando va a pelear el canelo, lo veo, porque me gusta el canelo, porque me gusta el estilo, porque yo sí soy de los que creen que es un buen boxeador, no estoy diciendo que sea el mejor de la historia, no, tranquilos. Cuidado, cuidado, eh. Que lo respeto. Julio, Julio César Chávez va a ser y será el mejor. Nunca voy a entrar en polémicas de eso, güey, yo solo voy a decir que disfruto más el canelo. Y Julio César Chávez yo. Porque lo viste, ¿no? O sea, cuidado con el Julio. Pero yo la verdad sí respeto al Julio. La verdad creo que sí ha sido un gran boxeador en esta índole del deporte mexicano. Pero Canelo también ha tenido sus fallas, ha tenido sus aciertos. Y al final de cuentas, varios analistas lo han dicho. O sea, Canelo ha sido una fuente de mercadotecnia alrededor de su carrera. Y es la verdad. Entonces, pues, pues es lo que ha pasado con el Canelo. Y se respeta lo que está haciendo actualmente. Pero te digo que en madrazos, pues sí, la UFC le está dando totalmente la vuelta, güey. Porque, pues, sí se dan duro, te digo, en todas las peleas que se presentan. Puede ser, güey. Yo sigo pensando que la WWE le parte de su madre a... No. No, mami. Eso yo estaba... Mira, yo ese día de chiquito estaba ilusión. Yo también. Yo sí pensaba que se daban de verdad, güey. O sea, yo quería... Yo decía, no mames, John Cena le pegó a Big Show y le dio un manotazo bien duro, güey. Y le hacían así, que no sé qué. Es que hay que decir, no es hacer menos el trabajo de ninguna. Cualquier persona que arriesgue su cuerpo físicamente, obviamente está recibiendo dolor, güey. El Jeff Hardy, no mames. Las locuras que hace, obviamente, terminan lesionados y todo. Pero sí es cierto que se tienen más... Es como de locuras a locuras. O sea, por ejemplo, la UFC, imagínate, te dan todos los golpes reales. O sea, son reales, obviamente. Y hasta que descubrí que la WWE no se daban de verdad, pues dije... No, me decepcioné. La verdad, me decepcioné, güey. Es que, güey, sí se dan de verdad, pero no como tal. Porque sí se lastiman, güey. O sea, es más actor. Es más, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ahí está el Matt Hardy. Le daba un manotazo a Randy Orton. Aquí en el pecho. Y se caía al Randy Orton y daba vueltas y no sé qué. Pero yo pensaba que era real, pero al final de cuentas es actuado. Las acrobacias y todo ese pedo sí es real. Pero sí es actuado ese pedo de que se pegan y no sé qué. Ajá, o sea, obviamente cuando ves la sangre y todo, pues sí, es actuado, güey. Pero aún así todos tienen sus riesgos físicos. Y la verdad que yo disfruté mucho la WWE en su momento. Ahorita ya no la he visto, pero el Royal Rumble, el WrestleMania y todas esas cosas me encantaban. Y creo que también era momento, si vamos a estar hablando de madrazos, pues hubo varios momentos en los que yo era fan y que quería ver la película de la película. La batalla de John Cena contra sí en punk. El ajuste de actitud. Yo me sabía todos los nombres, güey. Es como la lucha libre mexicana, güey. ¿Me vas a decir que no es real esa madre? No, 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 pero ahí sí se dan duro, güey. O sea, pero para mí, obviamente, la lucha mexicana es de lo mejor en cuanto a golpes y a las acrobacias que realizan. Para mí, en el mundo, eh. Nuestro productor, Jaciel, aquí, ojalá él pueda poner el video. Yo contaré esa historia en lugar de él. Él es muy fan de la lucha libre. Y hubo un momento en donde él fue con un luchador que no recuerdo el nombre. La verdad no me acuerdo. Pero creo que Jaciel le dijo así como, ¿A poco sí es de verdad? ¿A poco sí duele? O sea, se puso de mamoncillo con un luchador mexicano. Ajá. Y como que el luchador le dijo, ah, sí, ¿Cómo quieres ver? Y Jaciel le empezó y le dijo, sí, Simón. Y entonces le dio un manotazo en el pecho, un pierrotazo, güey. Y ahí tiene la... Ahí le quedó la marca riquísima. Y es una buena anécdota, güey. O sea, la lucha libre, sí, obviamente no es comparable con la UFC y el boxeo, donde creo que se golpean tal vez más fuerte. Obviamente es... Pero sí te lastimas, güey. O sea, sí te lastimas, güey. Y son profesionales. Más que nada son profesionales. En distintos ámbitos son profesionales y lo hacen a medida a su deporte. Por ejemplo, en la UFC, obviamente el tema de los golpes y esto está más que presente. Pero, por ejemplo, las acrobacias y lo que te menciono, pues sí está presente aquí en la tripla, aquí en México. Entonces, pues cada quien tiene sus vertientes y cada quien tiene como a favor y en contra. Pero tengo que yo me ilusionaba desde chiquito. Decía, la WWE es de lo mejor, güey. Se pegan de adeveras, sangran las mesas, que no sé qué. Ah, cuando rompían las mesas era épico, güey. O las escaleras. Las escaleras para agarrar el maletín, ¿no? Sí, que se aventaban así desde la aventura, güey. Ese es infancia, la neta. ¿Quién nunca se peleó? ¿Quién nunca se peleó en la cama, güey? Imaginando que era un luchador. O te aventabas así. Ah, sí. ¡Uy, de la plancha! Yo me acuerdo de una... La que más me va a quedar es la de... Bueno, varias, pero una de ellas, la de John Cena, cuando agarra al Big Show, se lo carga acá y lo avienta así, pum, para al lado. Ah, ya, ya. Sí, sí, que es contra... Es la batalla, de hecho, de John Cena, Age y Big Show, creo. Ajá, creo que sí se sabe, güey. Ajá, porque de hecho, es que... Es que, güey, yo me acuerdo de una, que creo que es la misma, que carga al Big Show y carga a Age, güey. O sea, carga a los dos. Pero Age se quita, porque supongo que, obviamente, ya que una vez se entera que todo está planificado, pues si los cargaba a los dos no iba a poder, pero los carga a los dos primero y Age se supone que como que se recupera, entonces se sale y nada más avienta a Big Show. ¡Ay, cabrón, está...! Sí, güey. O los Peggy Gris. Güey, yo tengo que... Aquí puedo contar una anécdota. Yo nunca seguí los consejos, amigos. Les voy a decir, los veo cara a cara. Sigan los consejos de no lo intentes en casa o en la escuela o en ningún lugar, porque yo sí lo intenté. Yo, güey, yo era muy fan, te digo, y tenía un compañero, un saludo a mí, ya no lo he visto hace mucho, pero se llama Leonardo, no hay problema con que lo mencione. Saludo, Leo. Estábamos en primaria, güey, creo que era cuarto, cuarto de primaria. Hijo, nos encantaba la lucha libre, güey. Y en un momento en los recesos jugábamos a eso, güey, a Hell y a Cell, porque teníamos un lugar que eran como un cuadrito, unos juegos que había. Jugábamos ahí, pero una vez se fue el maestro. O sea, maestros, no se vayan. No, no, no saben lo que pasa con los alumnos cuando los dejan solos. Entonces se fue el maestro y empezamos a jugar luchas en el salón, güey. Y yo idiotamente dije, ahora se viene el pedigree. Y él dijo, Simón, Simón. Entonces literal lo acomodé, güey. Para los que no saben cómo es el pedigree, güey, pues el vato está abajo de tu pirulina. O bueno, lo tienes entre las piernas. Ah, como, como, ah, como de. O sea, el güey está así. Es el de triple H. Ah, el de triple H. Ah, sí, sí, sí. El pedigree, es el de triple H. Para los que no lo ubican, el de triple H. Busquen llave, final de triple H. Entonces lo acomodé, subí sus brazos así, dije, ¿estás listo? Y me dijo, Simón, Simón. Digo, a huevo. Oh, man. Me aventé, güey. Y obviamente lo hice bien. Y nada más escuchó él. ¡Ah! No mames, no mames. ¿Qué pedo qué hice? O sea, en ese entonces creo que no decía grosería. En ese entonces ya no está en este mundo. Por eso ya no lo he visto. No, güey. Entonces yo me hizo espantar y yo, ¿qué pedo, qué pedo? No, Leo, 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 Leo. Y creo que no me acuerdo si nada más estábamos nosotros. Porque no tengo el recuerdo de los demás del salón, güey. Ajá. Te prometo, no lo tengo. A lo mejor todos me estaban viendo como, maldito asesino, güey. Yo creo que estabas asustado, güey. Sí, güey. Yo estaba como, ¿qué mamada hice, güey? ¿Qué acabo de hacer? ¿Y luego qué le pasó? ¿Qué le pasó? Era lo que voy. Entonces empieza a gritar y yo dije, güey, ya está sangrando, güey. Me voy a ir a la correccional. Ya valió más. Ah, ¿estabas sangrando? No, no, no. Yo me estaba imaginando eso. Ah, ya, ya, ya. Y me volteo. Ya Leo, Leo, Leo gritando. Y no, güey. No sangró ni nada, gracias a Dios. Pero un pinche chichón, chipote, como que aquí, güey. En la frente, gigante, caballos. Güey, le acabo de sacar un tumor. O sea, no manches. Me mandaron un reporte ese día. No hablé con Leo. Luego le dije, güey, ¿sabes que fue un accidente? O sea, yo no quería lastimarte. Digo, sí, güey, ya no hay pedo. No te preocupes. Fue mi primer reporte. Y de hecho, esto se va a entrar a mi mamá. Si ve esto, lo falsifiqué también. No quería que me regañaras. Pero eso es aparte. Porque, amigos, la lucha libre no es para probarla en casa o en la escuela. No lo hagan. Sí, ni madrugazos, ni nada. No prueben absolutamente nada. Hagan ejercicio. Coman sano. Todo muy bien. Y nada más una cosa. Si les llegan a hacer algo, denlo de regreso. Así es. Sí, estoy de acuerdo. Sí, ¿cómo? Está bien. Aquí no incitamos al bullying. Incitamos a que te refieras. No hay quien sube. No. Sí, siempre con medida, ¿no? Todo con medida. Ah, cabrón. Como la chela. Corona. Corona, el patrocinador de este podcast. Sí, como. Tú nunca tuviste algo así, güey, en la escuela. Así que intentaste jugar a las bichitas, güey. A ver, loco, déjame acordarme. Déjame acordarme, pero creo que no, ¿eh? Creo que no. Esa fue pura accidente. Yo tuve varias, güey. Es que sí, yo era un pendejo. También tenía otro amigo que se llamaba igual que yo, de hecho. Y ahí estábamos en el salón. Y otra vez se fue la maestra. Les digo que no se vayan. Y entonces, no sé si ubiques tú a Kofi Kingston, güey. Ah, el que la hacía así con las piernas. Ajá, el que la hacía así. Simón, 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 Simón. Entonces se fue la maestra y yo me subí a la silla. Y empecé así, hola, Kofi Kingston. Y digo, a ver, mi compa, a ver, aviéntate. Y yo, sí, Simón. Le caigo encima. No pasó nada. O sea, el güey me agarró y todo chido. Pero nos caímos aún así. Pero no nos lastimamos. Pero la maestra vio todo afuera, güey. Y entonces nada más me vio regresar a mi asiento. Pero yo la vi pasar. O sea, yo ya la vi entrando al salón. Y yo dije, no mames, no mames. Y me metí así, güey, gateando. O sea, me fui gateando a mi asiento. Y ahí nada más me mandó un recado a mi papá. A mi mamá de... Se pone a jugar luchitos mientras estamos en clase. Y yo de, maestra, nos está dejando solos en el salón. Sí, sí, sí. O sea, no mames. Sí, pero pues hay muchos... Yo en verdad creo que no... Siempre fui muy tranquilo, muy... Gracias por decirlo, estrico, güey. Sí, la verdad. Sí, no hacía ese tipo de... No estaba bien pinche loco como tú. De cosas. Y de hecho, en la WWE, al último creo que hay un mensaje, ¿no? Mensaje que dice de... Por eso lo dije, güey. Dice, nunca lo intentes en casa. Nunca lo intentes en casa. Me acuerdo muchísimo que decía ese mensaje. Tú aprendiste. Bien, Diego. Bien. Aprendimos, aprendimos. Aquí hay una... Sí, obviamente hacías lo que eras con tus primos o primas. Te aventabas desde la cama, güey. Te aventabas con tus primas a la cama, Diego. Cuidado. Desde la cama. Oye. Estaba mirando pim. Yo respeto a Monterrey, pero... Caque. Pero sí, bueno, a final de cuentas, no hagan este tipo de cosas. Muy bien. Hagan el bien. Ya les dije, si alguien les da, pues, de regreso. Así debe ser. Y tampoco hay que ser, hay que tener el bullying presente. Hay que quitarlo. No sé, claro, claro. Pero es que yo era fan de la WWE, güey. Yo sentía los tremendos madrazos que llegué a dar, güey. Pero por accidente, o sea, estaba en concentración. A mí me llegaron a dar madrazos también. Pero creo que nunca tan fuerte. O sea, yo tengo clarísimo ese del pedigree, güey. Yo creo que ahí entendí que mi vida no se basa en la WWE. Ahí yo dije, ok, creo que estoy mal. Ahí ya fue mi reflexión. Pero tengo, por ejemplo, regresando al tema de foot, güey. Ahí también me llegué a pelear con un árbitro, güey. A la madre. Pero cómo. Es que el árbitro, ya ves que también te calientas con los árbitros. Amigos, yo soy el peor ejemplo. O sea, mi cabeza está mal del cerebro. Ajá. Pero un árbitro no estaba marcando nada a nuestro favor. Entonces yo empecé a joderlo así como, ¿qué ya vas a marcar? ¿Qué ya vas a marcar? ¿Qué no es falta? O sea, ya sabes, me sacó tarjeta amarilla. Pero en una jugada neta no marcó nada. Y lo que pasó después fue que un jugador del otro equipo reventó la portería, güey. Y yo soy portero, pero en ese momento, Cosima, no me acuerdo qué pasó. Se supone que ya había terminado la jugada, pero el árbitro dejó seguir una mamada. Pasó una idiotez y me reventaron la cara. Y yo de, profe, había pitado. Y entonces, pero me reventaron la cara y me dijo, cállate, tú sigue jugando. Ya ves, cuando el árbitro también se pone soberbio, que ellos en sí tienen su derecho. O sea, ellos deben, amigos, no se peleen. O sea, los árbitros siempre te van a ganar porque te pueden sacar rocas. Ah, sí, nada, sí, güey. Es como enojarte con tu profe. No lo hagas porque siempre va a ganar tu profe. Y aquí va a saludar mi gato. Sí, no, pues sí, güey. ¿Y luego? En fin, el árbitro me enojo, güey, porque me reventan la cara. Y yo como niño llorón, güey. Me quito los guantes y digo, ¡no quiero jugar! Entonces se los aviento a un compa que ni juega de portero. Y me dijo, ¿yo qué? Yo, pues ponte. Y mi compa de no mames, güey. Y en fin, me salgo y todavía en la banca, luego me puse otra vez de mamón. Y cualquiera jugada que hacía el profe le decía, ¡uy! ¡Qué mal juego! O sea, estaba jodiendo al profesor, güey. Y hasta que me dijo, ya cállate, niño. Y yo me enojé. Le dije, la típica, cállame a besos. No, no es cierto, güey. Nada más le dije, no, a ver, tú cállame. Y pues ahí se armó el arte arcado. No le pegué nunca. O sea, hubo empujones y lo más que llegué a hacer fue que me saca de la cancha porque me saca la roja. Ajá. Yo me enojo y agarro el balón y se lo aviento, güey, a la espalda. Y ya, pero de ahí aprendí. Dije, güey, ya no me puedo estar peleando. Tiene que pasar un clímax. Está bien, así, sí. No hay que estar así. Además, ahorita está más peligroso el asunto, ¿no? Ya, cualquiera te armas acá de broncas. Ya sea. Imagínate yo jugando en Tepito, güey. Sí, güey. En Tepito ya no regreso, güey. No, sí, va a estar bien cañón, güey. Bueno, al final de cuentas, creo que ya llegamos al final del podcast. Este, estos fueron los madrazos más, este, agradables. Ah, caray, mira. Ah, caray, mira. Ahí está. Quiere aparecer, quiere ser famosa. Pero, bueno, ya llegamos al final. Les digo que espero que hayan tenido un excelente fin de año. La verdad, todos los aldeanos. Muchísimas gracias por los 10,000 seguidores. Gracias al Esteban que me invitó a ser parte de este proyecto y también al Haciel en la producción, que se va a rifar con la edición de este podcast. Nosotros nos vamos. ¿Algo que quieres decir, Esteban? Este, a todos los aldeanos. Pues nada más que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, que estamos como Aldea Deportiva en todos lados. También en nuestras cuentas personales. Yo estoy como Esteban Cacho con doble O en todos lados. Entonces, vayan a seguirnos ahí. Estamos subiendo contenido de deporte, de cine, de todo. En Aldea, en Diego Sandoval, tenemos de todo, entrevistillas, se la van a pasar chido. Y amigos, en los comentarios también, déjenos si se han peleado por el fútbol, por la UFC, por el Vox, por lo que sea. Pónganlo aquí y a ver si se arma el anecdotario, ¿no? A ver si escuchamos sus historias y nos cagamos de risa. El gritolario, el gritoctario, ¿eh? El gritoctario, ¿quién sabe? Se han puesto más locos que nosotros, güey. Sí, güey. Y quién sabe, también renovamos ya la edición aquí con el buen Jaciel. Nos van a ver aquí en luces de neón y todo, ¿eh? Ya sabes, Esteban, producción al cien, ¿eh? Todo muy padrote, papi. Todo muy padrotón. O sea, Luis Miguel no se nos compara. Ájale, ájale, cuidado. El que no tiene puerta, chale. Pero bueno, muchísimas gracias. Pásensela muy bien a la hora que nos estén escuchando. Que tengas un excelente día. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Ya lo dije, Esteban. A mí me encuentras como Diego Sandoval. Ahí subo contenido también todos los días. Pásensela muy bien. Vive la vida. Vívela bien. Hasta la próxima. Los quiero. Adiós, producción. Jaciel. Adiós. 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 Adiós.